Bueno, como todos los años, llevamos a cabo la campaña escolar. Vamos a empezar haciendo desde el curso 2010-2011. En aquel año empezamos en colaboración con una oferta de 10 obras de teatro y una participación de 22 centros educativos. Y en aquella época participaron 2.900 escolares. La calidad de la oferta ha estado avalada por el número creciente de profesores, alumnos y centros participantes durante estos cinco años. Durante este curso, la campaña vamos a ofertar, como ya lo habéis visto, 17 obras en las que ya tenemos inscritos 49 centros. Estos se van a llevar a cabo en sesiones de 10 y 12 horas en el Batel. Como sabéis, al principio se llevaba a cabo en el Ramón Alonso Luzzi, pero decidimos, dado el éxito que tiene esta campaña durante tantos años, que la comenzamos de prueba a ver cómo iba a funcionar esto. Vamos a hacer una prueba, Cajamar y el Ayuntamiento, a ver cómo funciona esto aquí en Cartagena. Se estaba llevando a cabo en Almería, tenía muchísimo éxito. Fue un reto que dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y os puedo decir que ahora mismo tenemos 49 centros que lo han solicitado con más de 9.000 reservas. Como os he dicho antes, empezamos con 2.900 y ahora tenemos ahora mismo 9.000 reservas de escolares para asistir a las representaciones. En el caso concreto de la obra, la Unión Hace la Tierra, de la compañía Teatro del Desván. Ha habido que abrir otro día con dos sesiones ya completas para dar respuestas a la gran demanda que tenemos. La programación incluye ocho obras destinadas a educación infantil, primaria, secundaria, incluso también para alumnos de bachillerato. Vamos, desde los niños de seis años, hasta ya depende cuando termine el bachillerato, cogemos todas las edades en lo que es la educación. En la campaña de teatro, Educateatro, como si es que prácticamente lo he dicho todo ella ya, esto es reincidir sobre el tema, pero bueno. En realidad, un programa educativo completo que tiene como objetivo acercar a los niños a vivir la experiencia del teatro desde un contexto pedagógico que involucra no solamente a los niños, sino a los agentes que participan en su educación, como son las instituciones públicas, en este caso las instituciones privadas, las empresas productoras, etc. Teatro con actores, teatro con títeres, música, danza… Nuestro programa, como también ha dicho Josefa o Pepa, no solo pretende ser una opción de ocio, sino que a través de las obras que se representan intentamos fomentar en los niños actitudes de tolerancia, de generosidad, valores, como los que ha señalado ella, el amor propio, etc. Por ejemplo, de la mano de la representación de obras como la Unión hacia la Tierra, que trata sobre la conservación del planeta, o escenas de mujer, que trata sobre la igualdad de género y que se enmarca dentro de la semana de teatro juvenil, porque dentro de nuestra programación tenemos una semana de teatro juvenil y otra semana de teatro infantil. Y decimos que un programa integral educativo, porque además de la asistencia al espacio escénico, lo completamos con un material didáctico, este genérico, que se entrega a los escolares para que puedan trabajar con él en clase y que habla no solo de términos y conceptos relacionados con el teatro, sino también con los objetivos de desarrollo del milenio, con los que Cajamar viene trabajando desde el año 2008. Y también, una vez que el colegio decide a qué obra va a asistir, se le envía el material didáctico relativo y específico a esa obra para que puedan trabajar con él antes o después, ya lo deciden los profesores, de asistir a la representación. Hay que decir, ¿no? Agradecer de verdad que el Ayuntamiento de Cartagena esté tan por la labor, por este tipo de cosas, que al final es algo en lo que la Caja también apuesta mucho, porque tanto la formación y el teatro ayudan mucho a los escolares y los que tenemos críos sabemos que el teatro es una buena fuente para la educación, para desarrollarse, porque toca todas las materias de interpretación, a los chicos se les quita también el temor suyo y se aprenden las relaciones de la vida más sociables. Y, en ese sentido, pues agradeceros de verdad, porque gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro apoyo también va a hacer que esto se expanda por el resto del territorio. Porque sí es cierto que el educatio, cuando costó trabajo arrancarlo quizá en Almería, es una idea muy bonita, pero al final es la propia práctica la que te va llevando a crecer en el proyecto. Incluso, pues recientemente, la parte que vengo ya ahora de la parte de la Comunidad Valenciana, pues también incluso se está desarrollando y todo es gracias a la experiencia que tenemos aquí y que cada año se va aportando cosas nuevas y en muchos sitios. Y aquí tenéis el escenario, yo, el teatro romano que tenéis aquí, soy teatrero de cuna, con lo cual, pues mira, qué mejor sitio aquí. Y el batén, como decía el otro día, tuve la oportunidad de conocerlo y es espectacular.